Oiga, pues yo les cuento lo que me pasó un viernes santo cogiendo café, por no respetar esos días sagrados e irme para la iglesia a la procesión, Chuchito me castigó, ¿cómo le parece que estaba yo cogiendo café un viernes santo y me llevé a la esposa y todo? Es que yo soy es jodido, me llevé toda la esposa a coger café, cuando a la hora del desayuno una voz que me dijo, oíste memeo, el domingo váyase para el casino y juegue a la ruleta, y yo era mirando para todos los lados y yo ahí fue puchica, me están espantando, y le dije yo a la esposa mía, ¿sabe qué mi amor? Una voz me dijo que me fuera para el casino a jugar a la ruleta, déjese de pendejadas, estamos trabajando bien duro cogiendo café y yo estoy pensando en gastarse la platica, hágale a ver más bien y siga cogiendo café a tembao, y seguí yo cogiendo café ya todo regañado, cuando a mediodía otra vez esa voz, el domingo váyase para el casino y juegue a la ruleta, y le digo yo otra vez a la señora y que en berra acá se pegó y me dijo que no, que no me iba a dar permiso de ir por allá, bueno, se llegó el sábado y nos acostamos a dormir, cuando a las dos de la mañana, me levanto yo a brinar ahí al cafetal, al patio de la casa, cuando esa voz otra vez, ya es domingo, para que nos vamos a jugar allá al casino, a la ruleta, y entonces me voy yo para la cama y le digo a la señora, mija, otra vez esa voz, que, 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 para que, ay no, no, otra vez con esa misma pendejada, pues, se embobó, ah, bueno, y nos acostábamos, ya me estaba yo quedando dormido otra vez, cuando otra vez esa voz, y le dije yo, mija, mija, si, 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 se acabó de escuchar esa voz, mire que me está invitando otra vez para el casino a jugar a la ruleta, ay, ay, si, mija, si, si, la escuché, ay, que pena, si, mija, si es verdad lo que usted me estaba diciendo, oiga, y el domingo, nos levantamos bien temprano, y me dice, me dice la vieja, mija, pero vamos a apostar nada más cinco mil pesos, y yo, ah, bueno, mija, cuando la voz nos dijo, cual cinco mil, ni que nada, apuesta en todo lo que, lo que se ganaron esta semana, y el mes pasado, entonces, la esposa mía, me miraba toda asustada, y, ay, mijo, esa puede ser la suerte, bueno, y nos fuimos para el casino, nos llevamos todos los ahorros, como le parece que teníamos ya diez millones de pesos en el bolsillo, porque nosotros hemos sido muy trabajadores, y entonces, entramos al casino, cuando, la ruleta, entonces, me preguntó el señor, ¿cuánto le va a apostar a la ruleta? Le dije yo, nada más cinco mil pesos, señor, y me dice la voz, ¿cómo que cinco mil, hermano, se embobó? Usted no tiene, pues, diez millones de pesos ahí en el bolsillo, apuéstale todos esos diez millones de pesos al quince, pendejo, y entonces, le digo yo, señor, ¿puedo apostarle diez millones de pesos al quince? Y me dice, espere un momentico, que esa apuesta está muy grande, a un solo número, sí, señor, no, no, espera, yo le pregunto al patrón, oiga, patroncito, que, cuando al momentico volvió el señor, oiga, que sí se puede, ah, bueno, y nos echamos la bendición, mijo, empieza a girar esa ruleta, diez millones de pesos al quince, y como que cae el doble cero, hermano, ah, cayó el doble cero, y yo me miraba con la esposa, y todos dos inmóviles, cuando se me arrimó la voz, y me dijo, papi, ¿sabe qué? Vámonos pa' la casa, que mañana hay que madrugar a cuercas. Espanto, hijo de puchica, es que los viernes santos hay que respetarlos, mijo, perdimos hasta la cachucha.